Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas Y concuerdo que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y me estaré en los que soy yo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y bueno, casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no se besan en mi boca Los amigos no se extrañan todo el día que te toca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deben ya dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el juego Por eso andate, invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor